En la generación mía, prácticamente, si mal no recuerdo, yo era el único psicólogo. No habían más psicólogos. Entonces, uno entiende que uno tiene una visión de la problemática y una visión de mundo completamente distinta a la que tienen los demás. De hecho, en el caso mío era más importante porque casi que yo, además, era el único que venía de ciencias sociales. La mayoría venían de ingenierías, de economía, de finanzas, o sea, de otras áreas y de ciencias exactas, de alguna manera. Yo venía de ciencias sociales, entonces, como que tengo una visión de los problemas, la de un psicólogo, que en ese caso era distinta a la de los demás, pues porque era el único. Pero yo creo que es importantísimo. O sea, cada persona tiene un aporte desde su quehacer y desde su saber a resolver una problemática y, además, a establecer relaciones. Entonces, creo que es muy importante. Digamos que entra un poco en lo que ya hablaba, el método del caso, y es tener gente de distintas disciplinas aportándole a uno, pero además uno aportando, es lo que hace que las discusiones se enriquezcan y que ese proceso dialéctico sea cada vez más fuerte y más profundo y sea mejor.